Perdonar es renunciar, dejar. Renunciar al derecho que siento yo, yo siento un derecho, al derecho que siento yo de lastimar al otro por lo que el otro me hizo a mí. Vos me pegaste un puñetazo en la cara, ahora yo siento el derecho de meterte en la cárcel. Vos me engañaste, ahora yo siento el derecho de publicar tus fotos pornográficas en internet. Vos me insultaste, ahora yo siento el derecho de insultarte a vos, a tu mamá, a tu abuela y a toda tu familia. Perdonar es eso, es renunciar al derecho que yo siento de lastimarte a vos por el daño que vos me hiciste a mí. Perdonar no es para yo arreglarme con vos y volver a ser amigos, novios, no. Perdonar no es para eso. Perdonar es para sanar yo adentro mío. Yo puedo perdonar sin ni siquiera hablar con el otro. Porque yo renuncio al odio ese que tengo adentro, el resentimiento. Esto es mucho más complejo, pero más o menos con eso te vas a tener una ideita. Claro, porque si yo siento que yo soy una víctima del victimario, de quien me dañó, yo estoy atado. Yo dependo del otro. Si yo perdono, rompo ese lazo emocional. Ahora, el victimario no tiene poder sobre mí. Al perdonar, nos hacemos cargo, tomamos la decisión y resolvemos. O sea, nos hacemos cargo quiere decir que me hago responsable. Que dejo de pensar que soy una víctima. Ay, pobrecito yo, lo que me hicieron. Y me hago cargo de la situación. Digo, ok, yo soy parte de la situación, voy a hacer algo con esta situación. Me hago cargo. Y resuelvo poner término, resuelvo terminar un proceso abierto. Es decir, un proceso que está en funcionamiento. Que sigue reproduciendo como un CD. Como un MP3 que se reproduce y se reproduce y se reproduce y se reproduce y se reproduce. Como un loop. Sigue reproduciendo el daño que originalmente se nos hizo. ¿Cuál es ese proceso que sigue girando como si fuese un video en Boomerang? Como si fuese un GIF. Perdón, porque el Boomerang va y viene. Sería un GIF. El proceso ese se llama resentimiento. Por eso se llama resentimiento. Estoy resintiendo. Sintiendo una y otra vez. Ese proceso está abierto. Y yo lo cierro cuando perdono. Cuando me hago cargo. ¿Está bien? Estoy muy listo. Puede subir. Vamos a hacer. Gracias por ver el video.